Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Gracias! 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 Vamos a la que viene aquí Vámonos ¡Apollo! ¡Un poquito! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Sonas! ¡Viva! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Viva! ¡Viva! La palma, la palma de ellos. ¡Vamos! ¡Cuándo, venida! ¿Quiere? ¡Y! ¡Ajá! ¡Quita ahí! ¡Diga a la Virgen de las Penas Coronadas! ¡Cribada! ¡Venida con orgullo! 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 ¡Gracias! 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 Jesús, benedictus, frutus, ventris tuis, nois, os orensidium, os vende, oh veme, oh vía, oh vía, oh vía. oh vía, oh vía, oh vía, oh vía, oh vía. oh vía, oh vía, oh vía, oh vía, oh vía. oh vía, 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 oh vía. ¡Suscríbete! 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 mientras tú ya una a la derecha, un poquito más, ¡vámonos! por lo menos me suelo alante, por favor, ahí un poquito, ¡cámelos! hay que seguir andando, si no, no llegamos, ¡eh! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maffetero! ¡Vamos! ¡תיñamos! ¡Ontfue, coñón! ¡Papá! ¡Manten! ¡No. ¡Vamos! vamos 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 paro paro venga vamos vamos paro 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!